¿Qué fue lo que nos lo dejaron entrar a la corte? ¿Cuál fue el motivo? El motivo es de que no estoy en la lista para ingresar y presentar mi denuncia formal en la corte. No quiero entrar en el córtex para hacernos, sino para presentar una denuncia y volver a hacer. Salí de ahí y solamente eso podía presentar.